Las autoridades mexicanas y chapanecas han realizado un gran esfuerzo por brindar todo el apoyo y comodidades a los migrantes hondureños. Sin embargo, la ayuda humanitaria no se ha hecho esperar y hay quienes pusieron la muestra de esto. Don Rafael, platíqueme por qué dar comida a usted que tiene un restaurante. Porque hay necesidad de esta gente, tiene hambre. Vienen huyendo, vienen huyendo de la pobreza también, de la inseguridad. Y si uno puede, pues hay que dar algo. Exactamente, hay que ayudar a la gente, lo que podamos. Lo que podamos, no es gran cosa, pero lo que podemos hacerlo, lo damos bien. ¿Pesa dar algo? No. No, 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 no nos pesa. Dios nos da más a nosotros. Dios nos da siempre más. Dios provee más. Siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. Está bien y que aquí en México la gente todo es buena. Se ha portado muy bien con nosotros. Les agradecemos mucho. Y es así como los mexicanos han comenzado a mostrar su solidaridad con un pueblo que solo busca atravesar este país para buscar una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Alberto Aguilera en las imágenes. Yo soy Ernesto Méndez. Enviados especiales de TV4 Noticias.